Vienen días oráculos del Señor en que yo enviaré el hambre a este país. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor, decía el profeta Amos. Soy José Ángel López de Panamá y mi experiencia con la FEVIC ha sido bien gratificante. Pero todo, todo se inicia en el encuentro con una persona, Jesucristo, la palabra de Dios. Y es por esto que a partir de allí inicié un caminar en el seguir y conocer al Maestro con la ayuda de la Escuela de Pastoral Bíblica del Arquidiócesis de Panamá. Esto me ha llevado a servir como evangelizador en diferentes comunidades en Panamá y más recientemente como facilitador de cursos y círculos bíblicos, formando pequeñas comunidades en torno a la palabra. Esto es testimonio vivo del poder transformador de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Muchas gracias.